Jugadores multicamisetas en Fútbol Instante Tras jugar en un club de su Belville natal, en 1993 Silvio René Carrario debutó en Central Córdoba de Rosario en su primera experiencia como profesional. Allí comenzó la aventura del Twitty por el fútbol argentino. Una gran temporada en el equipo de Rosario lo llevó al año próximo a Talleres de Córdoba. Los buenos rendimientos continuaron y dos grandes de Buenos Aires esperaban en sus próximos destinos. Racing en el 95 y Boca al año siguiente. Con el bolso abajo del brazo, Carrario siguió sus pasos en otros clubes de nuestro fútbol. Unión, Deportivo Español, donde usó la remera con el número uno en un hecho histórico y luego Chacarita. Un paso por Venezuela y en el 2002 volvió al sur para jugar en Olimpo de Bahía Blanca. Lanús en el 2003, Quilmes 2004 y Argentino Junior 2005 fueron sus siguientes estaciones. Su último club profesional fue Aldocibi en el 2007 previo a su retiro en 2012. 12 clubes del fútbol argentino, 391 partidos y 119 goles fue la brillante y variada carrera del Twitty Carrario. El Multicasacas de hoy en Fútbol Instante.